Quiero darte las gracias por este espacio, estamos atentos porque ya tenemos una trayectoria larga ya para esta agrupación. Y aquí mis compañeros, mi hermano aquí Rigo Flores, encargado de la agrupación, andamos bien, bien a 100, andamos echándole todas las ganas. Me dicen que hay un muerto de los armarios con él en Estados Unidos, hay que tener cuidado con picas para el Papa José Nájera, hay que hacer su propio nombre, compadre, para poder trabajar. Quiero hablar algo, DJ, si me das el espacio, por ahí hay un compa que miré en una entrevista que dice que Don Chuy y Bertín Gómez, del dueto Bertín Aislado, hicieron la agrupación del dueto de los armadillos. Quiero aclarar esto públicamente, el dueto de los armadillos lo hizo Rigo Berto Flores y don Jesús Bustos, que en paz descansa. Don Aldo Gómez, un buen amigo de nosotros, que prontito estará con nosotros. También lo vamos a tener aquí, ¿verdad? Aquí lo vamos a tener, primeramente yo, o sea, usamos unas palabritas. Él fue requindista, fue guitarrista, y tocó el bajo en los dos primeros ancillos de dueto de los armadillos. De Don Juan Juan Guerrero, eso. Por ahí quiero mandar un por día, un saludo, para toda la racita que nos escucha, son amigos de diciembre. ¡Dueto los armadillos! A ver, preséntense, compadre, de todas las armadillas. Sí, buenas tardes. El compadre para armadillos, ¿verdad? Por una gran trayectoria. Gracias por uno de los que vienen trabajando más años, ¿verdad? Que los muchachos, nueva generación de sus hermanos, ¿verdad? Pues, mucho gusto, los años que pasaron trabajando al lado del señor con el Huelto Flores, ¿verdad? Como bajista, y me da mucho gusto, ¿verdad? Que mis compañeros, que sí cocinan, ahora sí que la herencia musical que les dejó su papá. Es bueno, la herencia. Me da gusto, ¿verdad? Que siguen impulsando, siguen impulsando la música.